Acá estoy en el cementerio Montesacro, en la ciudad de Medellín, que es donde está la tumba de Pablo Escobar. Voy a sacar una foto para decir, bueno, acá estuve, ya cumplí. Esa es la idea detrás donde está la agenda. Así que ahora espero que presten un poquito y me salen. Rodeado de las Mountains. Viendo el parque. Puesto a recibir al pecado, recibir mis espíritus, escóndeme en ese asilio inviolable en el día de vuestra cólera. Hace que vuestra sangre me serví con esa casa. Para... 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 Es lo más importante. Por el mismo día. Diciembre del último año. Sí, sí. Es el aeropuerto internacional Olaya Herrera, que es donde falleció Gardel en el accidente de avión, acá en la ciudad de Medellín, en 1935. Cuando Soivión iba a despegar, chocó a otro que estaba estacionado en la pista y se incendió y murieron. Sí. Sí. Gracias por ver el video.